Señor del Cielo, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. ¡Santo, santo, santo! Mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti. ¡Santo, santo, santo! Mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Dios está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. ¡Santo, santo, santo! Corazón te adora, Corazón sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 Corazón te adora, Corazón sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 Corazón te adora, Corazón sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 Corazón sabe decir, Santo eres tú.